¿Qué es la Asociación Mutual? En los últimos años hemos aplicado en la Mutual una política, lo habíamos intentado en algunas oportunidades, como son todas estas cosas, muchas veces por diversos motivos se fracasa o uno pierde fuerza, pero ahora se ha empezado con esta subcomisión de inclusión con mucha fuerza y se están haciendo muchas cosas que es, como dice Gastón, no es para el hijo de él, sino es para nuestros hijos. Bueno, pero el tema es que llegamos a 23 años de historia en esta situación, en una situación querida. Se nos pregunta por qué en 23 años no construimos un edificio propio. Yo lo puedo decir, no es que no tuvimos la intención, porque lo tuvimos desde el mismo día, desde antes de fundar los cuatro padres, que hay uno acá, Carlos Ramos, que me acompaña, lo primero que hicimos fue buscar inmueble, pero a ver cómo construíamos el inmueble propio. El hecho es que para construir ese inmueble propio necesitábamos el aporte, un mayor aporte de los padres. Y este mayor aporte de los padres hacía que muchos padres, que hacían desde ya un esfuerzo para mandar a sus hijos a Estación Limay, se viesen impedidos de hacerlo. Entonces, por eso no tomamos nunca una determinación de ir por el edificio propio, cueste lo que cueste. ¿Qué se trata el proyecto? ¿Qué es lo que están pidiendo? En realidad, lo que nosotros queremos es darle continuidad al proyecto educativo, que como bien decía recién Jorge, ya tiene 23 años, un proyecto integral, un proyecto de educación inclusiva, que ya tiene una trayectoria en la ciudad de Cipolletti, tiene un interés social, un interés municipal, un interés provincial, es una escuela de mucho renombre, donde nosotros los padres, socios, tenemos la oportunidad de ser parte de la educación de nuestros hijos. En mi caso particular, que como expusimos ahí, yo tengo tres hijos, dos de los cuales ya egresaron. Uno vuelve a confiar en el proyecto, hoy es profesor, docente, profe de educación física de la escuela en primaria. Mi esposa es docente, también casi todos estos años desde que está la Mutual, y yo soy padre que ya he conformado varias veces este consejo. Y bueno, hoy nos encontramos en la situación de ver de qué manera poder darle continuidad, de qué manera poder seguir con esta idea, de qué manera seguir haciéndonos responsables de la educación de nuestros hijos, y lamentablemente por cuestiones de no poder negociar, de no poder tener acuerdo con la propietaria del inmueble, bueno, llegamos a esta instancia que el gobierno ha tomado, digamos, parte, porque también es su obligación y su responsabilidad velar por la educación de todos los chicos de la provincia. Bueno, contanos un poquito entonces de qué se trata este proyecto que tiene a tu hijo como uno de los protagonistas. Sí, bueno, nosotros el año pasado un grupo de padres creamos dentro de la escuela una subcomisión de educación inclusiva. Esto lo hacemos de acuerdo a la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, a la cual la Argentina adhiere, y el convenio para personas con discapacidad aparece dentro de nuestra Constitución Nacional. Eso garantiza a todas las personas con discapacidad el acceso a una inclusión educativa respetuosa. Hay algunos conceptos que hay que cambiar. Es decir, hoy muchas escuelas lo que hacen es una integración. Es decir, ponen chicos con discapacidad en un aula, le dan un espacio, y termina siendo como una especie de depósito a la escuela. Un lugar donde el chico se puede desarrollar socialmente, pero no cognitivamente. La inclusión social es otra cosa, es darle sí un espacio, pero darle el conocimiento cognitivo que el chico necesita para formarse, para tener un futuro mejor. Desde el Colegio Estación Limay, desde la Subcomisión de Discapacidad, estamos haciendo esto. Estamos trabajando en forma conjunta con el profesor Julio Manuel Pereira, que no solamente es un docente súper reconocido a nivel nacional e internacional, sino que es una persona con autismo. O sea, que él puede hablar de la discapacidad y de la educación desde primera persona. También nos acompaña en este proyecto Silvana Mabel Corzo, que es la docente argentina más reconocida en lo que es educación inclusiva. Es premio Global Teacher Prize, que es como una especie de Nobel a la educación inclusiva. Y ellos nos están apoyando en este proyecto. Este proyecto ya está generando cambios significativos, a pesar de que tiene solamente dos años. La mayoría de las personas hablamos de la empatía, como una palabra virtuosa. La empatía, si bien es algo positivo, es vertical. Hace que uno sienta empatía por alguien que está en una situación de vulnerabilidad, que puede ser física, social, económica, lo que fuere. Nosotros lo que estamos haciendo a partir de la inclusión educativa es cambiar ese concepto y pasar de la empatía al respeto. Mi hijo tiene autismo severo no verbal. Él no habla, se comunica a través de un sistema que se llama PEX, que es un sistema por intercambio de imágenes. Lo maravilloso de esto es que en un curso de 26 chicos de primer grado, todos manejan el mismo sistema comunicativo. Eso se hace solamente a través del respeto y el amor por el compañero.